Es difícil explicar mis sensaciones, solo falta mi firma, en estos momentos estoy muy contento, muy feliz de que esté sucediendo esto, intento estar centrado, pero la mayor parte del tiempo estoy muy feliz, estamos casi a punto, seré el hombre más feliz del mundo cuando todo esté acabado, todo el mundo querría jugar en el Barça, pero no todo el mundo puede, desde que supe que había interés, le comuniqué a mi agente que estaba interesado, ¿quién no quiere jugar en el Barça? Todo el mundo quiere representar al Barça, porque es el mejor equipo de Europa y del mundo, los mejores jugadores del mundo tienen que estar en el Barça. Ahora espero jugar en este club y representar a uno de los mejores. El Barça está haciendo historia, y yo quiero formar parte de esta historia. Llego con las cualidades que tengo, mi juego técnico creo que se adapta a la manera de jugar del Barça. Espero hacer lo mismo que hice en el Inter. Pero también llego aquí para aprender, el Barça cuenta con cracks en todas las posiciones, y también tengo mucho que aprender. Me gusta hacer feliz a la otra gente, soy una persona familiar, tengo dos hijos, amigos, me dicen, dicen que soy aburrido, que estoy siempre en casa, soy un futbolista profesional, estoy preparado para todo, soy un delantero centro, que intentaré hacer lo mejor que pueda y disfrutar.